Hola, hoy los he traído a ver el atardecer al Sacromonte Así que acompáñenme, espero que les guste el video, ¡Gracias! 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 y esto con mis guayna por ahí miren aquí viven es un jabalí o puche de monte con sus chiquitos son monteses, aquí viven en este monte creo que sí lo voy a llevar ahí arriba a la terraza vamos a ver el atardecer ahí estaba un cuche de monte o jabalí como lo conocen montes con sus chiquititos bonito se veía encontré aquí un árbol de manzana tiene manzanitas creo que se ven que belleza y 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 pues ahí abajo tenemos donde estaban los cuchitos del monte por ahí donde está el señor ahí tienen esta linda voy a llevar a pasar por ahí este un túnel que está debajo de la iglesia que se ve aquí vamos a ir a dar al otro lado hay otro mirador lo bonito es que está iluminado no tengamos miedo, no andamos perdido ya sé dónde ando ella está abierta aquí venimos saliendo de ahí y vamos a este otro túnel no es mal que están iluminados en el día no están iluminados y se ve bien oscuro pasar por aquí da un poco de miedito qué bonito seguimos qué pelo no es malos no es malo no es malo No, no. 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 No, no.